¡Buenas noches! Bienvenidos a Ken Po. Los que somos padres y no nos fuimos por cigarros. Sabemos que no te rías así y que en los niños no hay maldad. Todo es inocencia y honestidad. A menos que tengas una hija así, como esta. ¡Ah! ¡Chamaca tramposa! Estudiando muy bien, haciendo la tarea. ¡Ay, mi cita, miña! ¡Ahí está el problema! ¡Tómala! ¡El problema! No sé si está haciendo la tarea de un examen, pero ¿quién no ha chateado durante un examen? Bueno, yo solamente los de próstata. Sí, por favor, ya deja de enviarme mensajes mientras estás con el urológo, güey. Es asqueroso. ¿Y fotos? Esas sí, mándalas. Bueno, esa niña no necesita estudiar. O sea, si hizo ese invento, está mucho más preparada que los ingenieros de aquí de imagen. O sea, es muy buena. ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Qué, qué, qué, qué! Lo que yo no entiendo es para qué necesita una niña un celular. Pues, ¿cómo que para qué? Para andar compartiendo el pack de Maurio Bautista. O sea... ¿Ya lo viste? ¿Quieres verlo? A ver, ahorita te lo muero. Pero bueno, fíjate, y así como la hace esa niña, así la hacíamos nosotros, pero en lugar de teléfono, porque no había celular cuando íbamos en la primaria, era un toque. Sí, nomás bajaba y así... Y ahí otra vez, güey. Ahora, no puedo creer que su hija lo engañe. Bueno, o sea, ella sí lo engaña, pero ni es su hija. Ah, o sea, salió a la mamá. Ajá, exactamente. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.